y la caravana migrante que salió el jueves de Tapachula se quedó en Mapastepec, ahí se disolvió. Los migrantes llegaron a un acuerdo finalmente con el Instituto Nacional de Migración. El acuerdo es que los van a trasladar en autobuses a nueve estados del país para regularizar su estancia. El organizador de la caravana, el activista Luis García Villagrán, dijo que son casi tres mil migrantes que van a recibir sus tarjetas de visitante por razón humanitaria y van a tener vigencia de un año. Esta caravana, en seis días de avance, logró caminar 100 kilómetros. Mientras tanto, en Tapachula, 300 migrantes, la mayoría haitianos, bloquearon casi todo el día la carretera Puerto Madero. Esta carretera lleva al aeropuerto de Tapachula. Los migrantes llegaron desde las nueve de la mañana para protestar porque desde ayer el Instituto Nacional de Migración suspendió los trámites y levantó el módulo que tenía en el estadio de Tapachula por las aglomeraciones. Los migrantes dicen que los engañaron, exigieron autobuses, visas humanitarias para circular por el país. Por la tarde, se confrontaron con automovilistas. Esta noche, algunos migrantes mantienen el bloqueo, aunque la mayoría ya se retiró. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!